¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, papá! ¡Oh! ¡Lo logró! Hoy ya había descubierto un poco de Ricky Martin ahí. ¡Ay, bendito! ¡Oh! ¡Tiro! Ahora viene el show de la camiseta mojada con ustedes, los Caipirinha. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! 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 ¡Ahora con ustedes! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! Llega el show, ahora. ¡Vamos a hacer el pasito! ¡El pasito! El marido maltaído ¿Ok? ¡Vamos ustedes!